El Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó un plan de trabajo que permite anticiparse a los efectos adversos del cambio climático durante el Seminario Internacional de Gestión de Riesgos. En menos de un año, el sector agrícola de nuestro país ha sido afectado por la sequía, la inundación, heladas y granizadas y sólo el rubro de la soja ha perdido 1.400 millones de dólares en ingresos, por lo que este estudio presentado es una herramienta importante para la prevención a través de la tecnología, explicó el Ministro de Agricultura, Denis Litchi. Por otro lado, lo que planteamos es que se vayan incluyendo en el sector productivo cierta tecnología que nos permita ya cuidar y que no nos ocurra los daños que nos vienen ocurriendo. En el caso de la sequía, hoy se puede estar midiendo la pérdida con relación a años anteriores, entonces, bueno, analizar si amerita o no la instalación de sistemas de riego, por ejemplo. Estamos hablando de grandes producciones y justamente con relación a eso hemos conversado ya con el presidente del Banco Nacional de Fomento para que podamos tener créditos a largo plazo y a una baja tasa de interés para la instalación de sistemas de riego. El plan contempla una serie de acciones que beneficiará también al sector frutiortícola de manera a proteger a la producción de las heladas, señaló el ministro. También más para la parte de frutiortícola, la instalación de invernaderos o de techo como lo están llamando acá, nos van a permitir protegernos de las heladas, no tanto de las granizadas, porque justamente ahora tenemos un grupo importante de productores con invernaderos que fueron afectados en la zona de San Cosme, donde ahora estoy saliendo para allá para poder ir a apoyar a esos productores. Y son así acciones que, como dije, nos van a permitir cuidar nuestra producción, tratar de tener el menor daño posible. Este estudio y plan de trabajo será socializado con la sociedad en general y los productores nacionales, explicó Lichi. El Ministerio de Agricultura es la única institución que cuenta con un Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, que permite articular acciones adaptadas a las políticas públicas diseñadas con ayuda de la FAO, explicaron desde el MAC.